¡Oh! ¡Liwis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo la segunda parte de la historia de Gaara Indicador de evento, no pierdas de vista los iconos del mapa, ok, y eso... Oh, ¿a qué se refería? Creo que era algo nuevo, eh, no, no estoy... Porque miren, si se dan cuenta la aldea de la arena está como parpadeando en azul, como que hay un evento disponible y acá también Es muy extraño, pero bueno, vamos a continuar la historia principal ahorita, que teníamos que ir a la aldea de la hoja A hablar con Kakashi, creo, no recuerdo muy bien, donde nos habíamos quedado en el capítulo pasado Pero bueno, vamos de voladita, porque en el capítulo pasado la primera misión duró más de 15 minutos de lo que tenía que durar Y eso hizo que, pues, básicamente todo se arruinara Y llegamos a la aldea de la hoja Y nos encontramos a Sai Señor Kasekage, Kankuro, bienvenidos a la aldea de la hoja Te enviaron a recibirnos, Sai, llévanos cuanto antes con el Hokage Lo siento, pero el Hokage todavía sigue reunido ¿Pueden esperar un poco? Bien, aprovecharé para echar un vistazo a la aldea Entendido ¿A dónde vas? A un lugar con muchos recuerdos El lugar donde empezaron nuestros errores ¿Nuestros errores en la aldea de la hoja? Oh, ya lo entiendo Está hablando sobre la sala del examen Chunin Pues vamos Vamos a otro recuerdo en la sala de los exámenes Chunin Dirígete a la sala de los exámenes Ay, Kankuro me sigue Pensé que se iba a quedar Oh, lo que me choca de este Naruto Storm Ya lo dije Es no poder saltar Yo siempre iba saltando a todos lados Y ya tengo la maña de ir saltando Y no puedo saltar Aprieto X y mi personaje no salta Ay, eso me recuerda a un top que vi De lo que hacen todos los gamers Así como costumbres tontas que tienen los videojugadores Y una de esas era esto De ir corriendo a otros Ir saltando siempre al lugar a donde tienes que ir Y pues sí Yo siempre iba saltando a todos los lugares Y ahora no puedo Ok, creo que es por aquí Es que me voy a meter por aquí a lo Yolo Vamos, Kankuro Vamos El Kasekake anda aquí en la aldea de la hoja bien Yolo Cualquiera podría matarlo Y debería tener más protección, ¿sabes? Bueno, tiene a Kankuro Pero no sé si será suficiente Bueno, tampoco es que esté subestimando el poder de Kankuro O sea, Kankuro es muy fuerte Eso sí Pero no sé, no sé Ok, ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Aquí es, aquí es Llegamos A ver, ¿a quién nos vamos a encontrar ahora? O a lo mejor no nos encontramos a nadie Solo recordamos Aquí estamos, dentro de la final Cuando peleó contra Sasuke Qué buenos recuerdos Esto sí que me trae recuerdos Hoy, los vínculos entre la arena y la hoja se han fortalecido Pero antes, cuando estábamos en pleno examen Chunin Eran muy débiles Cierto Cierto Antes nunca intentamos aprender nada unos de otros Solo veíamos a los demás ninjas como enemigos contra quienes combatir Y durante el examen Chunin A él lo consideraba mi rival ¿A quién? ¿A quién? A Naruto O a Sasuke A Sasuke Claro, claro Porque aquí peleó contra Sasuke Sasuke Uchiha De acuerdo Éramos similares por el modo en que ambos poseíamos una voluntad entregada al odio Es verdad, es verdad De seguro va a haber una pelea ahorita Por eso, él me entusiasmaba Por aquel entonces Pensaba que la gente con odio eran los verdaderamente fuertes Ahí viene la batalla Gara de pequeño Contra Sasuke Uchiha de pequeño ¡Listo! Pedía facilita Que de seguro voy a ganar rapidito Bueno, no me confío mejor Pero algo me dice que va a ser fácil Ganar el combate Poder de ataque del enemigo Más 30% Y imposible usar la técnica secreta Ok Ok, no importa, no importa Lo dormimos No, no se durmió Este Sasuke no duerme Es Es este ¿Cómo se llama? Es este No le afecta el 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 sello Oh, por Dios Me estoy quitando los tronquitos Creo que no fue buena idea Eso de De ¿Cómo se llama? De Ay, ¿Cómo se llama? De subestimar al rival Aunque fuera CPU Ya me quito todos los tronquitos O sea Si ahorita me agarra Estoy jodido Ya, ya me agarro No, no me ha agarrado Ahí está, ahí está Ahora yo lo agarro Muy bien No creo que use tronquitos No, no Cuidado No, ya me agarro Ya me agarro Ya me agarro Y el muy maldito Despertar ¡Ataúd de arena! Muerto Muerto, muerto Vaya, que horror Deberían de haberle puesto Dos rondas Mínimo Ya para que estuviera Más larga la pelea Se me hizo muy corta Creo que ahora Cuando juegue en el Play 3 Algún otro Naruto Storm Me voy a sentir muy corto Con las peleas Así Si duran tan poquito Es lo bueno De que le hayan puesto Doble ronda Ahora las peleas Sí se nota Que duran más Más Si estás peleando Con alguien Que sí sea bueno En el juego Y te dé pelea La pelea incluso Puede llegar a durar Más de 15 minutos Y es verdad O sea Yo pensé que no se podía Más de 15 minutos Pero vaya que sí Vaya que sí Muy a ellos Mi combate Contra Sasuke Continua Ahí están Los recuerdos Oh chente Mi gatito vino aquí Pero antes de poder Acabarlo Comenzó la operación Destruir a la hoja No no te comas El cable de los audífonos Vete para allá chente Vete para allá Tantito Aunque nos hubiera Engañado el sonido No dejó de ser Una insensatez Por entonces Éramos demasiado jóvenes No podíamos interferir Con las políticas De la aldea Y padre Pensó que sería Por el bien De la aldea No rechazaré Todo lo que hizo Pero debimos Buscar primero Algún otro modo De que no hiciera Daño a nadie Ahora que entiendo El poder De los vínculos Sé exactamente Lo que significa Apostar por sus Posibilidades ¿Vínculos? Ah y cuando le dijo A Kankuro Mi sueño Es ser el Kasekage Tienes razón Aprender sobre eso Es lo que te permitió Superar tu odio Y esa es la escena Final del videojuego Que no pude grabar Porque no me dejaba Grabar la escena Pero bueno Ahí la vieron Una mini escena De la que no podía Grabar en el modo historia E incluso le regresó La luz a Sasuke Que había caído Profundamente En la oscuridad Jejeje ¿Qué? Al oír esa palabra No puedo evitar Pensar en Ya sabes quién Naruto Yo también Realmente Está a otro nivel Así que estaban aquí Señor Kasekage Kankuro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sai, sai, sai Lamento haberlos Hecho esperar El Hokage ya está listo Bienvenidos A la hacienda Del Hokage Pasen a la oficina Del Hokage Entendido Ok ¿Ya se termina la misión? ¿O qué onda? La segunda misión Dirígete a la oficina Del Hokage Ok Yo guardo antes No, no Guarda, guarda Y vamos a la hacienda Del Hokage ¿Y por dónde se entra? ¿Por dónde se entras? Ahí ¿Ahí es en serio? ¿Es hasta allá? ¿Entonces para qué viene aquí? No tiene ningún Ah, había venido para 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 recordar Si es cierto Si es cierto Lo había olvidado Mira, ahí está Hanabi Hanabi conocerá el Kasekage Vamos a ver Ya va siendo hora Ya va siendo hora de que Hinata Se case con la persona Que ama Quizás su hermana Debería darle un empujoncito Hi, hi, hi Tu hermana se va a casar Con Naruto Porque se aman Yo lo sé Sabias palabras Del Kasekage Garra Let's go Garra Let's go Vamos Kankuro Sígueme Sígueme Vamos con el Hokage Hokage Tiramos esto Y seguimos nuestro camino Hola guardias Hola, hola Voy pasando Voy pasando Y voy a ver al Hokage Ahí se me desconecta el audífono Ahí está Shikamaru Disculpa ¿Cuánto tiempo? Gaara Quiero decir Kasekage Y Kankuro también Muchas gracias Gracias por aceptar reunirte con nosotros Esta es una reunión extraoficial ¿Correcto? Deberíamos prescindir de formalidades Gracias Aún así Lamento hacerlos esperar tanto Después de que se molestaran en venir hasta aquí Está bien El tiempo extra me permitió visitar ciertos lugares que me trajeron viejos recuerdos Me alegra oír eso Bueno, ya está bien de plática Sí, vamos a empezar cuanto antes Kankuro, ya puedes irte Entendido Lo mismo te digo, Shikamaru Entendido Bueno, ya vamos a tener nuestra noche de pasión Kakashi y Gaara No, no es cierto Ah, esa es la parte donde se quedaron platicando Oh Está unido con la Los que vieron en el canal la novela de Shikamaru Van a ver que está unida entonces la historia de Gaara con la de Shikamaru Oye Estuve muy sorprendido de verte ahí ¿Qué pasó? Bueno, pensé que intentaría aprender cómo apoyar un poco al Hokage Veo que tienes muchas cosas en la cabeza ¿Qué quieres decir con eso? La imagen que tengo de ti viene de cómo estabas durante el examen Chunin Siempre me pareció que eres de los que todo les parece un fastidio Vaya, espera Además, una vez escuché que necesitas la ayuda de una mujer para derrotar a ciertos enemigos ¿Eh? Aunque eso lo dijo Temari Suena como ella Bueno, es cierto que le debo bastante ¡Uh! Ahí está Tayuya que esa va a estar en el siguiente DLC Ahí está Teresa María con Shikamaru Esa mujer del sonido era muy fuerte Se me acabaron las ideas Así que estaba en serios apuros Si Temari no hubiera venido Tal vez ahora no estaría aquí Yo Yo no estaría aquí Está cuando mataron a Tayuya Está Teresa María Yo digo Teresa María Al final le debía mucho Eso seguro Tengo que asegurarme de recompensarla algún día Aunque probablemente será un fastidio Caray, ¿qué cosas digo? Es culpa tuya por sacar semejante tema ¿Cuál es el problema? Eso nos ayudó a conocernos mejor ¿Qué? Si vas a apoyar al Hokage Eso significa que estamos en la misma posición Así son las cosas Oh, ya veo El siguiente Hokage Ahí vienen Eso ya pasó también en la novela de Shikamaru Ahí venía Dare Oh, ¿ya acabaron de hablar? Sé que estás entusiasmado por la próxima era Pero asegúrate de darme algo de apoyo, ¿o sí? Lo sé Muchas gracias Gracias por todo, Hokage Me alegro de que pudiéramos conversar así en persona La próxima vez hablaremos más a fondo De acuerdo Claro Esto había pasado en la novela de Shikamaru Están unidas Es algo diferente de lo que estaban hablando Pero también estoy entusiasmado por la era venidera Si seguimos valorando así nuestros vínculos La siguiente era debería ser incluso mejor Me alegro de estar andando junto a la actual Hokage Y espero que también con el siguiente Hokage Bueno, quizá puedas andar conmigo Pero no sé si podrás seguir el ritmo al siguiente Hokage Porque más que caminar, corre y a toda velocidad Tienes razón Tienes razón Tendré que procurar no quedarme atrás Lol Te convertiste en un buen Kasekage Si Es el Kasekage de la arena Que la arena necesita Es algo más que un simple hermano Lo respeto mucho Hasta la próxima Y ahí nos vamos Y yo me imagino que termina la misión En teoría ¡Pium! ¡Completado! Reunión con Kakashi el Hokage La tragedia del plan de destrucción de la aldea de la hoja Ya es cosa del pasado Y la arena y la hoja han dado un paso adelante Las dos aldeas caminan ahora juntas Hacia una nueva era Se lanzó un nuevo evento Es hora de regresar a la aldea de la arena Vuelve a la aldea de la arena Y bueno Supongo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo De la novela de Gaara La historia de Gaara Espero les haya gustado Ya saben que si fue así pueden dejar su like Suscribirse al canal si no lo están Y compartir con sus amigos que les gusta el mundo de Naruto Y de los videojuegos No se olviden de ver la descripción Para visitar mi canal secundario Donde subo tops Justo estoy hablando Y justo se me corta el maldito video Pero bueno como les decía No se olviden de ver la descripción La descripción de la página de Facebook Para que le den like a la página Y así si no están aquí en Youtube Pues vayan y le den like a la página en Facebook Y así ya si están en Facebook Les llega la notificación de que he subido un nuevo video Así es que pues supongo que eso es todo Ya saben Like y todo lo demás Ya que pues Se me cortó el video Para no dejarlo nada más así Vamos a llegar mínimo a la aldea de la arena Para que nos den la otra misión Y ahí ya lo dejamos Porque si no se va a quedar muy corto Bueno no muy corto Pero si no No quiero unir dos videos Si voy a unir uno de unos segunditos Así es que nos vamos a la aldea de la arena Y tan tan Ahí nos quedamos De todas maneras ya les dije Que todo todo Lo de denme like Y like Y amenme Dejamos a un punto de guardado Y ahí lo dejamos Muyayos Listo Aquí está el punto de guardado Y bueno pues eso es todo Sin más Yo soy RichardPlay Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye